Entonces estamos con la titular del INADI en Entre Ríos, Silvia Campos, doctora bienvenida, Valeria Martínez Calvo, coordinadora de lo que es justamente este evento hermoso, diputados por un día, Parlamento Federal Juvenil INADI, chicos me dirán a dónde muestro el flyer. Que para empezar a preguntar, cuéntanos un poquito acerca de esto. Yo la primer pista, ya la di, porque tengo en el tríptico obviamente, sino porque no lo sabría, que tienen que tener una cuestión de edad entre 15 y 18 años los chicos que se incorporen. Pero bueno, ¿cómo es la temática para poder participar? Silvia, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, hoy venimos precisamente a promocionar el Parlamento Federal Juvenil. Es una propuesta del INADI, este año se hace la tercera edición, y bueno, donde se convocan, como dijiste vos, a chicos de las escuelas de 15, 18 años, para que presenten proyectos, todos relacionados a la temática de la no discriminación. La idea es que los jóvenes pongan, se pongan a debatir y ejerciten su derecho ciudadano, la democracia, a través del debate y de las diferentes opiniones, sobre diversos temas relacionados con la no discriminación. Esto es racismo, xenofobia, discapacidad, acoso escolar, ciberacoso, ciberacoso, qué importante, violencia de género tan íntimamente relacionado. Tal cual. Embarazo adolescente, orientación sexual, identidad sexual, todos estos son los ejes temáticos. Claro, la idea es que los chicos lo presenten desde sus vivencias, ¿no? O sea, ellos por supuesto van a presentar... Bueno, muchas veces son autorreferenciales los trabajos, o también de un amigo, de cuestiones así. La idea es que dentro de esa franja, ellos de franja de edad, presenten los trabajos desde sus necesidades e intereses, ¿no? Me están mostrando imágenes de la Asunción, mirá. Ah, mirá. Perfecto. Bueno, pero pregunto, esto se va a trabajar directamente, ya en materia ejecutiva, ¿vale?, para que cada uno se acerque a las distintas reparticiones del INADI, ustedes van a ir a buscar este proyecto en comunión con las escuelas, digo, tomando referencia a cómo se hace el Senado Provincial, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a ser similar el trabajo? Silvia ya tuvo una reunión con el Consejo, con el área de escuelas secundarias, estamos trabajando con el Consejo de Educación, con el Ministerio de Educación, y además hacemos convocatorias, porque en realidad el trabajo de los jóvenes tiene que tener una referencia de un docente dentro de la escuela, y después la tienen que subir a la página web del INADI, perdón. Entonces estamos haciendo contacto directo con los docentes que ya participaron en el año pasado, con las escuelas que participaron en el año pasado, y estamos enviando a todas las escuelas de la provincia los trípticos, los afiches, donde están las bases, para que los chicos sepan cómo participar, y además haya algún compromiso de parte de la institución con un docente que se ponga al frente del trabajo. O sea, que tiene que estar avalado institucionalmente el proyecto, como que es algo de curso trabajado, por más que el incentivo sea bueno. Acompañado del trabajo, la elaboración del material, la elaboración del ensayo, por un docente que puede ser dentro de alguna de las materias de la currícula, puede ser en algún taller extracurricular, digamos, se lo define cada una de las instituciones. Esta no es una iniciativa nueva, ahí vamos a mostrar, directora, cuando usted pueda, lo que se viene dando, ¿no es cierto?, en los años anteriores. Por una Argentina sin discriminación, el Parlamento de la Cámara Baja, ¿no es cierto?, en el Parlamento de la Cámara Baja de Diputados, se viene realizando una iniciativa que a nivel nacional está dando sus muy buenos resultados. No sé cómo habrá sido estadísticamente, si muchos de esos proyectos vertidos han terminado finalizados en leces o en normas. Esto, por ahí, si tiene alguna referencia, bien vale. Pero sí es la primera vez que se hace que sea con una temática centrada en eje temático como es el camino desde el INADI, ¿no? Claro, esa es la idea. La idea también es que los chicos, que ahora pueden votar a partir de, bueno, hace un timbito, ¿no?, a partir de los 16 años, comiencen a ejercer sus derechos ciudadanos. Y esto es una manera de debatir, de presentar proyectos, de presentar iniciativas, que no se han convertido ninguno concretamente en una ley, pero pueden ser el sustento de una ley. Sí, claro. O generar el día de mañana una ley. Aparte, es muy lindo porque ellos están en... Bueno, te cuento cómo es un poco el Parlamento, cómo se presenta. Bueno, digamos que tiene dos etapas. La primera etapa, la preparatoria, donde se realiza más que todo en las provincias. Esto es, a través de la convocatoria que realicemos a través de cada una de las delegaciones, los chicos presentan sus trabajos, que para eso este año concretamente tienen hasta el 27 de junio, y se forma una terna que es el jurado que va a elegir de todos los trabajos. El año pasado se presentaron 98 trabajos, 98 de toda la provincia, porque tengamos en cuenta que esto es de toda la provincia. Y se forma una terna que está formada, bueno, ya la tengo que conformar en razón de ser la delegada de la provincia, alguna autoridad relativa a los derechos humanos de la provincia, alguna autoridad de educación. Y bueno, se elige ahí concretamente tres participantes y un suplente. Eso, repito, tiene tiempo hasta el 27 de junio para presentarlo. Bien. Y después está la segunda etapa. Queda poco. Sí, queda poquito. De un mes. Y un mes más o menos, sí. Y después está la segunda etapa, que es el parlamento concretamente. O sea, van todos los chicos de todas las provincias, los tres elegidos de todas las provincias, es decir, 23 provincias más las de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Y están una semana más o menos en Buenos Aires, que este año está previsto hacerlo la segunda quincena de octubre. Y bueno, ahí trabajan en el parlamento, digamos, el parlamento trabaja en la Cámara de Diputados, hacen, bueno, tienen reuniones de comisión, igual que una labor parlamentaria. Y es muy lindo. Y bueno, además los chicos conviven también, tienen paseos, además. Así que es muy linda la propuesta. Yo me quedo pensando en la operatividad dentro del seno de las escuelas de la provincia de Entre Ríos. O sea, que están las iniciativas similares en la órbita de la provincia, como es el Senado Juvenil. Ahora también está lo de Diputados, con la variable que básicamente se pone eje temático con los temas de discriminación a través del NINADI. Digo, a lo mejor estas cosas, me imagino en cada uno de los establecimientos te llega a todas estas iniciativas. La directora, me pongo en lugar de la directora de la escuela. Está bueno que se dedique un tiempo para organizar en el seno del aula dos, ¿no? Decir, bueno, señores, señores, a los chicos, alumnos, hoy necesitamos labrar dos leyes. Una para la provincia, otra para la nación, ¿no? Y que vayan en comunión, como para que se puedan ir hablando, porque por ahí los tiempos que estamos observando son exactamente los mismos y prácticamente las mismas fechas. Entonces, operativamente me parece que se podría encaminar de manera en conjunto, pensando con la perspectiva de algo que nos va a regir a todos los argentinos y algo que nos va a regir a los entrerrianos. Estaría muy bueno que así se proclame, ¿no? Es que precisamente por la organización federal de nuestro país es así también. Es que por eso me digo, para que no vaya una cosa colgada por un lado y después a las dos semanas, pero ya hicimos la norma, ¿no? Esto es otra cosa que nada, no, no. Se puede trabajar en conjunto y presentar un mismo proyecto. ¿Cómo se llama derecho a la materia? Antes era conciencia cívica y social. No, eso era cuando íbamos nosotros. Ahora tiene otro nombre, pero bueno, la verdad, yo no lo daba. Pereira, me lo daba, me acuerdo del doctor Pereira, qué grande, Sergito, un abrazo grande. Ah, Sergio Pereira. Qué muchacho. Sí, no, sí, ha pasado un tiempo. Sí, bastante, si me volvió el caso. Bueno, este, perfecto. Bueno, momento, no es para tanto, ¿eh? No, tanto no. Para tanto, sí. Yo lo que te quería comentar, que la intención del trabajo del Parlamento en el aula, en principio, no sería pensar una norma, sino trabajar y replantearse, reflexionar sobre la situación de discriminación que viven los jóvenes. Es que eso es lo más rico dentro del aula. Claro, en el aula, profundizar esos contenidos, compartir y debatir con los compañeros, dialogar, y en base a eso plantear un ensayo con estas temáticas. Pero claro. Cuando llegan al INADI o se hacen la reunión. Si se hacen o no, leerlo de menos, lo importante es que se hace debatido eso. Y lo interesante es que se propone desde el INADI a los parlamentarios jóvenes, que van a ser diputados por un día, se les propone un proyecto que tiene algunas modificaciones que ellos deben reconocer. Con este trabajo previo que han hecho, de desnaturalización, de las discriminaciones, de visibilizar cosas que por ahí uno trae y no se da cuenta que las trae, de reflexionar en qué lugar están posicionados cada uno en relación a estas temáticas. Ellos pueden después identificar algunas cosas que intencionalmente se han modificado en estos proyectos de ley que presentaría el INADI para que ellos puedan descubrirlo y reversionar el proyecto de ley para después debatirlo finalmente en la cámara. Bueno, qué bueno que así sea. Entonces, hasta el 27 de junio hay tiempo, lo van a trabajar en las aulas, 15, 18 años, todo el mundo está invitado. Y lo que se fomenta es el debate intraescolar de las temáticas que nos preocupan de cerca, con casos concretos de acá. Una cuestión que quiero decir, este año, bueno, atrás de Vale, porque Vale es estudiante. Vale, vale. Vale, vale y vale un montón y estudia además lenguaje de señas. ¿Quién era el otro chico en la presentación? Gaby. Gaby. Gaby es interverte, yo todavía no sé. Ella todavía no sé, ella está en la facultad. Lo dejamos correr al otro por ahora. Hoy tomamos contacto con la Escuela de Sordos y, bueno, ellos van a participar, por supuesto, a través de documentos accesibilizados. Me encantó. Que Vale está yendo también a la escuela para colaborar con ellos. Así que es una... Ahí está, mira. Ahí está. Anda aprendiendo, Vale. No, si Vale sabe bastante, todavía no tiene... Mirá que había que traducirla a la que no habla nada ahí que estoy mirando, ¿eh? Y va lento al speech, Josefina. Exacto. Te imaginas, hay que traducirla, mirá. Qué tándem, mamita, querida, hay que traducir eso. Pobre Vale. Yo te diría, no te recibas por ahora. Esperá un tiempito. Esperá un tiempo. Porque si no vas corriendo mucho. Dejalo al otro muchacho que ya estaba aceitado. No, fue para nosotros es una alegría porque venimos trabajando desde el primer parlamento. Sí. No habían podido armarse los dispositivos necesarios para que viaje un joven sordo. Bueno, esa es la pregunta que te voy a hacer, ¿eh? Que bienvenido sea, sea especial, chico especial, sordo, que no tenga otras capacidades, no importa. La pregunto. Esa terna que gana, ¿eh? O sea, son tres personas, tres proyectos que van a tener que viajar a Buenos Aires. El tema de costos, de envíos y demás, ¿quién se hace cargo? El INADI se hace cargo de todo. No es un dato menor, es lo que estoy preguntando, pues, son muchas escuelas públicas. Claro. No, no, sí. De la estadía. De la estadía allá, de todo, como te decía, hasta de los paseos. Todo es organizado por el INADI y todo a cargo del INADI. O sea, que está un par de pasajes para Dígata y Maikén, no vienen mal. Ah, bueno, es que no, es que van a estar. No sé si está en Maikén concretamente, pero... Dígata, además acompañado por un docente o una docente. City Tour, vendría bien. Con todos los gastos también incluidos. Para los docentes. Para los docentes. Bueno, el compromiso que les pido, ¿cuándo se va a saber quién sería la terna ganadora, si se quiere, la propuesta? Mirá, todavía no hay una fecha concreta, pero según... Sí, por septiembre, por ahí, finales de agosto, principios de septiembre, ya se va a publicar en la página. Yo creo que el 19 de septiembre es la fecha que está establecida, pero siempre por cuestiones de que son 24 provincias donde hay que seleccionar tres ensayos, más o menos por ahí. No, pero esa es la terna que resulta ganadora en orden nacional. No, no, no. Hasta el 27 de junio tienen para presentar. Sí. En septiembre, como dice Vale, se va a publicar en la página del INADI central, que es inadi.gov.ar, los ganadores de todas las provincias. Y esos chicos viajan en octubre al Parlamento. Que los ganadores de cada provincia serían en septiembre, más o menos. Sí. Y los tres ganadores viajan, o sea, no es que después de ahí elige un uno. No, 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 va a la terna. Yo, sin ánimo de discriminar a nadie, digo, es el último programa en el cual los invitamos. Si en septiembre es a terna, antes de viajar, no vienen al piso. El que avisa no traiciona. No me haga actuar de oficio. El que avisa no traiciona. No me haga actuar de oficio. No puede actuar de oficio previendo lo que no ha sucedido, doctora. Usted lo sabe bien. No lo haga porque me va a hacer actuar. No lo estoy amenazando. De hecho, yo tampoco le estoy retrucando su amenaza, pero estoy descartando su enunciado diplomático ilegal porque no puede adelantarse a los hechos, doctora. No, no me estoy adelantando. Simplemente, si no pasan por acá antes de conocer esos proyectos, bueno, tendremos que ver qué otras alternativas comunicacionales tomaremos. Tomaremos. Gracias por haber venido. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hora 10. Nadie aportó. Van a decir que yo después discrimino, que no lo deje hablar. Bueno, pero ustedes no tienen entre 15 y 18, así que a ustedes los puedo tratar mal. No hay problemas, ¿eh? Ahora estamos hablando de los juveniles. A nadie tiene que tratar mal. O como nosotros que tenemos varios 15 y 18. Sí, claro. Sí tenemos 15 y 18. Claro, varios, varios. Y repetidos algunos, no sé, no, pero nosotros sí. Claro, todo el tiempo. Nosotros somos 15 al revés. Sí, hora 10.